trabaja también para esto, para ganar, para estar ahí arriba, por ahí para no perder la esencia de lo que él trabaja con eso en el galpón. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta carroza que obviamente tiene un tema actual y que es dentro de toda la corrupción algunos personajes que están ya detenidos y están presos? Sí, mirá, la verdad que para serte sincero yo tengo un par de chicos en los toldos que han venido a aprender acá del galpón conmigo, que están participando del carnaval de allá y un día me llama uno para preguntarme qué quería hacer con Felices los Cuatro, quería hacer un tema, qué podía hacer, qué carroza podía hacer. Y bueno, de ahí me empezó a rondar en la cabeza alguna idea que le tiré a él, porque él quería hacer algo con otros personajes. Y me quedó picando el tema, un tema que me dio de actualidad en cuanto a lo musical. Y bueno, justo se fue dando, no sé si se dio primero lo de Carrió con Macri y después para completar la carroza, no me acuerdo si agregué el otro después, pero como lo tengo medio en la cabeza, pero salió por ahí. ¿Volviste a meter la política en el carnaval? Sí, lamentablemente uno lo toma a chiste muchas veces, pero bueno, son cosas tristes que pasan en el país. Y bueno, yo por ahí juego mucho con la política, siempre soy de... Aunque después por ahí me arrepiento, pero hay gente que se molesta, porque bueno, todos tenemos derecho a tener opiniones e intereses por políticas distintas. Pero bueno, esto siempre es una sátira, es humor, así que... Te ha pasado varios años que, en este creo que también, por lo menos lo que observábamos nosotros, de que la gente esperaba el pasar de esta carroza y de algunas otras para ver esencialmente lo que decía la carroza, ¿no? No, sí, seguro, es en cuanto a la temática. La gente se divierte, vos te das cuenta cuando vas por la pasarela, la risa de la gente, sacar fotos, mirá, 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 la gente por ahí que viene de afuera. El mismo linqueño, el linqueño lo que pasa es que la tiene más clara. Ya más o menos nos conoce a todos y está preparado para ver qué le vamos a mostrar. Ya entiende de carnaval el linqueño. Por ahí el que viene de afuera es el que más se sorprende. Me pasó acá que vino gente que traían de turismo los fines de semana, esos contingentes que traen. Y bueno, cuando vos le sacás la carroza al patio y se la ponés un poco en marcha, te quedan encantados de la vida porque no se ve. Esto yo creo que es único en el país y no lo estamos aprovechando, creo que no estamos sacándole todo el fruto que realmente se le debería sacar. ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas pensás que se deben cambiar de lo que pasó en este carnaval? Primero, sincerarnos entre todos. Yo creo que hay que sincerarse tanto a los que somos parte de la parte artesanal del carnaval, parte del gobierno, parte de la comisión. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que aportar lo que sabemos a través de los años, las experiencias que hemos tenido, tenemos que escucharnos, no tenemos que ser egoístas a la hora de decidir cosas. Todo para sumar, es decir, tenemos una gran gallina con huevo de oro, pero no la sabemos explotar. Estamos siempre ahí, que arrancamos y no arrancamos. Yo creo que el día que nos inseremos entre todos, más que nada la parte artesanal, que si ya queremos que sea capital nacional del carnaval artesanal, tenemos que empezar a apuntalar un poco más lo que era lo artesanal de Lincoln. Buscar la parte de los semilleros, trabajar con los chicos, buscarle la vuelta por ahí. ¿Qué evaluación hiciste de la categoría? No, no, la categoría, vos te referías a calidad. Yo creo que hay, es decir, materia prima, pero se puede mejorar mucho. Todo pasa por la parte económica. Si vos tenés un mejor presupuesto, podés desarrollar mejores trabajos, te podés meter mejor, más horas dentro de un galpón, que muchas veces hay gente que tiene otro trabajo paralelo, no puede estar todo el día metido dentro de un galpón, tiene que atender lo que le da de comer durante el año. Entonces yo creo que en la manera que se vaya por ahí aumentando un poco lo que es la parte de dinero económica del presupuesto para el lado nuestro, vamos a tener muchos mejores trabajos, sin duda, porque hay buenos carroceros, hay buena materia prima. Bueno,